Bienvenido a nuestro espacio, como cada semana presentando nuevos temas de actualidad. Esta semana ha sido una semana también intensa en la cual hemos vivido incluso el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, el Día de la Mujer, como mucho han puesto en el Facebook, las redes sociales, debe ser todos los días. Y realmente no es un día tampoco para hacer una gran celebración, dado de que tantas mujeres que han muerto por malos tratos, por violencia de género. Y en esta ocasión, bueno, pues se reúnen muchas mujeres para celebrar el día. Y lo hacen en el Silgrí de Puente Romano, con desfile, de joya, bueno, cosa muy interesante. Y nosotros, bueno, para hacer referencia al Día 8 de Mar, el Día de la Mujer, y como para nosotros ya decimos que todos los días es el Día de la Mujer, vamos a comenzar con este tema, felicitando todos los días, hoy y siempre, a todas las mujeres que trabajan y que están todos siempre pendientes de los hijos, de la casa, del hogar, de la economía, de que no falte de nada. Y bueno, también muchas ya trabajando fuera, no solo en la casa, doble trabajo o triple trabajo. Bueno, las súper mujeres que hacen todo y bueno, la verdad es que las felicitamos por toda esa lucha y todo ese esfuerzo. Y vamos a comenzar, para hacer esto un poquito más alegre, vamos a comenzar memorando el día 8 de Marzo. Bueno, pues comenzamos con este reportaje que es muy interesante, porque muchas mujeres tienen muchísimas cosas que contar. Pues son mujeres trabajadoras, luchadoras, ha sido empresaria, bueno, todas ellas. Aquí en esta mesa, por ejemplo, hablamos con Emily, que receta su galería, que se ha enfrentado, bueno, a este reto, un gran reto, de montar su propia galería con sus obras y obras de otros artistas. Y cada mes o cada X tiempo organiza una muy grande para que todo el mundo podamos disfrutar de ella. Y se encuentra en Estepona. Bueno, Emily, que viene radiante y guapísima. Buenos días, Emily. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás viviendo el Día de la Mujer Trabajadora? Sí, es un buen día, me parece. Quiero, espero ver un día para los hombres también. Me parece que necesitan un día para ellos. Claro que sí, bueno, la igualdad es lo importante y es lo que quiero reflejar, Emily. Bueno, Emily, dentro de poco, ya aprovechando, porque ya falta muy poquito, vas a tener un nuevo evento en tu galería. Sí, exactamente, el 30 de marzo, con nuevas artistas, una pintora abstracta que se llama Gabriela Herrera. Dos pintoras abstractas, una otra que se llama Hula Olvez y una artista que hace joyas, Jacqueline Fonseca. Y una pintora muy conocida de francesa también, de París, Gabrielle Ange, que hace lindos retratos al óleo. Bueno, eso no lo podemos perder, ahí estaremos, porque nos encanta todo esto. Bueno, pues vamos a hablar con la diseñadora de joyas para que nos haga un pequeño avance de lo que vamos a ver ese día. Hola. Bueno, este es un día especial, porque estamos haciendo una reunión, una exposición de joyas con cuadros. Las joyas tienen una temática también del cuadro de Gabriela, que la cojo como una línea de su abstrato, y la pongo en tridimensional, como una joya, y entonces es una cosa innovadora, Marbella no ha visto antes. Bien, tendrá unas sorpresas en el evento también, como música y cosas así, será algo para movimentar un poco. Bueno, ahora me gustaría también pasarle a mi querida amiga linda, que ha hecho tantos eventos, tantas cosas, desde que yo vine aquí a Marbella, fue una de las primeras personas que la vi totalmente activa, moviendo Marbella, moviéndolo, bueno, pues con muchísimas personalidades, famoso, ha traído aquí a Marbella, la creen de la creen todo, ¿no? Y yo siempre la voy a recordar, ¿no? Y siempre sigue en activo, aquí la vemos, ahí es radiante, como siempre, siempre genial, con esa sonrisa. Y también me gustaría que dijera unas palabras para todas las mujeres en general, y bueno, vamos a escucharla, que es muy interesante ya, como nos define todo. Primero de todo, felicidades a todas las mujeres, porque como veréis ahora, hasta en el diccionario, se va a quitar lo de sexo débil, porque lo que menos somos es débil. Entonces, empezando por ahí, pues seguimos luchando por esta ciudad tan maravillosa, como verás, una vez más, cómo es de cosmopolita nuestra ciudad, que tenemos una francesa, una brasilera, una andaluza, venezolana, vasca, o sea que aquí hay de todo. Entonces, nada, yo creo, yo siempre he reivindicado la posición de la mujer en la sociedad, en el trabajo, en todo, en la historia, en el mundo de los artistas, siempre sobresale, porque tiene una sensibilidad muy acusada, porque es una persona que tiene unos sentimientos especiales, somos, yo creo, distintas, por eso a veces creemos que es un milagro que nos entendamos con el sexo opuesto. Pero, en fin, yo creo que es un gran día, creo que poco a poco se va avanzando, y eso es una gran cosa para todas nosotras. Bueno, hablamos con Patricia Togore, que ella también reivindica siempre lo de la igualdad, siempre está trabajando, siempre da la misma oportunidad, trabaja también con su pareja, ella no es una persona que, bueno, pues diga, no, es que la mujer trabajamos sola, y no, aquí queda la oportunidad y la igualdad, que es por lo que se está luchando, aunque hoy sí celebramos el Día de la Mujer Trabajadora. Buenos días. Buenos días, Elena, muchas gracias, muy bien dicho, vamos, ya has dicho todo lo que yo pensaba. Efectivamente, efectivamente, el Día de la Mujer, que bueno, no significa que todos somos importantes, que no vamos a dejarlo, imposible dejarlo, importantísimo, pero sí es verdad que hay que reivindicar muchas cosas, que no hay completamente iguales entre el hombre y la mujer, sobre todo en el nivel laboral, y ya está, y aquí estamos para disfrutar un día entre nosotras, sobre todo. Es verdad que lo disfrutes, Patricia. Bueno, próximamente nos ha dicho Emily que va a tener la exposición, yo sé que tú la estás llevando todo, que tú siempre cuidas todos los detalles, ¿quiere decir algo de esta exposición que va a tener lugar próximamente? Pues va a tener una exposición preciosa, porque además va a hacer una fusión de joyas y de cuadros, que la verdad que eso es una cosa muy importante. Vamos a tener muchas más novedades, porque también tenemos novedades por otro lado, pero vamos, yo cuando quieras voy y te lo cuento y que se enteren todos. Vale, perfecto, efectivamente, muchas gracias, Elena, y que lo paséis bien y felicidades. Igualmente. Gracias. Gracias. Hablamos con Jorge Manzún, el director que siempre nos tiene al informado, y ahora ya que está casi empezando la temporada, que prácticamente no tenemos invierno en Marbella, pues fijaros qué día, cómo lo celebran Puente Romano, el Día de la Mujer. Qué detalle, qué despliega, habéis liado hoy, con el Día de la Mujer. No hay cosa más importante que las mujeres. La primavera es mujer y mira, aquí está también. Y para nosotros es verdaderamente un orgullo tenerlo aquí. Nosotros en el hotel en cuestión de tres años hemos pasado de tener un 30% de mujeres a hoy tenemos casi un 47% de mujeres en la plantilla del hotel, y para nosotros eso es un orgullo muy importante. Hoy tenéis casi dos en uno, porque hay una asociación en red que está haciendo su esto y su fashion con desfile y todo, y muchas sorpresas. Tenemos los dos eventos que hay en Marbella para festejar a la mujer, los tenemos aquí, y si hubiera un tercero también estaría aquí. Este año la Semana Santa se va a retrasar un poquito más que el año pasado, pero ¿cómo se prevé? Mira, nosotros preferimos que la Semana Santa sea un poco más tarde, por el clima, y ya te puedo decir que la Semana Santa va a ser un éxito para Puente Romano y para el resto de hoteles en Marbella, con toda seguridad. Vamos a hacerlo muy bien. ¿Me puedes adelantar algo de lo que vais ya a presentar para la temporada, tanto en el Silgril, en este sitio tan bonito que se celebran galas y cosas muy bonitas? ¿Vais a seguir esta línea de hacer eventos, galas? Sí, tenemos conciertos en el club de tenis, como sabes, tenemos también un par de galas ya listas para ser lanzadas, y sobre todo tenemos un par de proyectos nuevos de restauración en lo que es la plaza y la zona de suite, la discoteca y todo eso, que pronto les diremos, pero es un bombazo. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trayectoria profesional y por el éxito que está teniendo esta jornada. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Siempre que sois perfecta organizada, hay cosas más bonitas y emblemáticas, que salen no a nivel nacional, sino internacional. Exacto. ¿Qué desfile más bonito? Cuéntame cómo es el Día de la Mujer aquí en Puente Romano. Pues el Día de la Mujer hemos pensado que, claro, tenemos que celebrar. Y antes hacíamos los desfiles en Marbella Club. Y este año, como aquí el espacio es tan grande y queríamos dar un regalo a todas las señoras que son muy buenas clientas, las señoras de Marbella. Y entonces pensamos, bueno, vamos a organizar algo aquí. Y al final ha sido un éxito porque nunca pensamos tener tantas señoras venir. Y entonces hemos organizado el Fashion Show con la marca Kukult de Puerto Banús. Si has visto los vestidos. Para la temporada de primavera han hecho un colección precioso de estampados de color. Y también tenemos la joyería Newhouse, que han usado algunas joyerías que tienen ellos en el hotel también. Tienen una tienda. Entonces hemos tenido dos modelos pasear con joyas de esa marca. Y pensamos que era la ocasión y con el tiempo hemos tenido una suerte, porque la verdad es que es como verano. Y bueno, y eso es el comienzo ya casi de la temporada, que vais a tener muchas más cosas. Espero que nos tengas informada y ya pues acudiremos a ella. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti y espero vernos los próximos eventos que tenemos. Gracias. Bueno, una gran amiga, una gran artista, una gran profesional. Bueno, mi querida Yanela Abruz, que la vemos ya aquí otra vez por Marbella en Puente Romano. No se podía perder el Día de la Mujer porque ella es mujer y es adorable. Y bueno, pues es un día especial para todos nosotros, aunque debía ser todos los días. ¿No, Yanela? La verdad que sí. Estoy muy feliz de estar aquí con mi gente de Marbella. Acabo de llegar de Portugal hoy mismo y que estoy allí componiendo para mi próximo proyecto. Y estoy unos días aquí, voy a disfrutar de mi gente de aquí, de la Costa del Sol, que quiero tanto, que me han apoyado tanto en mi carrera. Y bueno, prendemos el vuelo nuevamente para Cuba y Estados Unidos próximamente en los próximos 4 o 5 días. Y aquí estamos, disfrutando de esta maravilla que es Puente Romano, que me encanta mi casa. ¿Estás a Marbella este verano? Adelántame a Argo. ¿Cómo va a ser la temporada? ¿Vas a tener ratitos para estar por aquí o no? Bueno, yo siempre saco un tiempito para estar por aquí. Ya sabes que esta para mí es mi cuarto general, aunque viajo por todo el mundo con mis espectáculos y con mis nuevos proyectos, pero siempre saco tiempo para estar aquí porque me aporta mucha alegría, me aporta mucha, como decirte, es como una columna vertebral, ¿no? De mi carrera, de mi vida, de mis amigos. Y nada que te voy a decir que estoy muy feliz, que estoy enamorada de la vida. ¡Qué bien! Enamorada de la vida como siempre. Y dispuesta a disfrutar. ¡Ay, seriamente! La verdad, yo sé que eres una persona muy querida. Mira, saludándose. ¡Hola, muy buenas! Tenía a Janela, que nos tenía abandonados, los fans de ella. Nos tenía un poquito abandonados. Nos tenía un poquito abandonados, bueno, siempre ha estado ahí. Janela siempre ha estado ahí, siempre ha tenido a Marbella, que es su tierra, la ha tenido como number one aquí. Y a todos sus hotelitos, que los quiere con locura. Sí. Así que, bueno, yo os puedo confirmar y asegurar que nunca nos ha olvidado. Jamás. ¡Ja, ja, ja! Siempre ha estado aquí, siempre ha estado aquí con nosotros. Siempre ha estado aquí con nosotros. La palabra perfecta. Así es, así es. La verdad, pues nada, que me alegro mucho saludarte, Janela. Gracias, Sergio. Un beso a todos. Síganme, síganme, les mando besos. Un beso, muchas gracias. A todas las mujeres que nos están mirando, felicidades. Disfrutar hoy y siempre, porque cada día es nuestro día. ¡Mua! Bueno, pues el día de la mujer, por supuesto, no puede faltar lo que es la joyería. Porque ya que todas las mujeres, de verdad, somos joyitas, unas joyas. Aquí vemos una representación de las piezas que el señor Gil, como diseñador, ha presentado especialmente para este día. Queremos conocer un poquito más de estas piezas que han ido desfilando por las mesas y han ido mostrando. Sortijas, pulseras, pendientes, collas. Vamos a conocer un poquito más. Le preguntamos allí. Gil, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, queremos conocer un poquito más de lo que hoy se ha presentado, especialmente para la mujer. Quiere saber más sobre lo que has presentado, especialmente para las mujeres de hoy. Como siempre, mi especialidad es hacer a las mujeres felices, especialmente con estas piedras preciosas y diamantes traídos especialmente para el día de hoy. Bueno, vamos a enfocarlo, por ejemplo, Gil, tú llevas un corgante que llama la atención. Yo siempre estoy mirando tu corgante, no estoy mirando a ti, estoy mirando tu corgante. ¿Podrías definirmelo? ¿Definir de qué está compuesto, de qué son las piezas que lo componen? ¿Qué es creado? Nuestro signo y nuestro símbolo son las piezas de la naturaleza, las piezas de la naturaleza. Las piezas de la naturaleza, las piezas de la naturaleza, las piezas de las piezas de la naturaleza. La línea suya de joyerías, que lo cogen del mar, que es un sitio muy libre, en lo cual lo hacen más especial utilizando diamantes y oro para poder hacer así cualquier pieza de joyerías. Bueno, esta pieza y cualquier pieza de la que lleváis puestas hoy, las modelos, podéis encontrarla todo el mundo en Puente Romano, en la joyería que se encuentra justamente aquí al lado, ¿no? ¿Dónde podemos encontrarla? Hoy especialmente, todas las mujeres asistentes a este almuerzo van a tener un pequeño regalo. ¿Es así? Ella está preguntando si cada mujer que asistirá tu negocio esta noche, va a tener un pequeño presente. Sí, por supuesto. Hoy, hemos hecho un sorteo especial para todos nuestros clientes, amigos y mujeres, que son más bienvenidos a nos acompañar esta noche por un coctel y muchos presentes. ¿Qué es eso decir? Da la bienvenida a tanto mujeres como hombres, toda la gente bella, para un coctel y también para muchísimos regalitos. Bueno, pues muchas gracias. Recordamos que la joyería está aquí, en Puente Romano. En Puente Romano. Sí. Muchas gracias. Gracias. Felicidades, chicas, que son mujeres. Feliz Día de la Mujer. Gracias. Igualmente. Feliz Día de la Mujer.